Lo primero que vamos a hacer, una vez instalado Putopills, es pulsar sobre la aplicación para abrirla. Lo primero que observamos al abrirse la aplicación, es que nos aparece un panel con iconos y en la parte superior tres opciones. Pulsaremos sobre mi material para acceder al menú. Es importante reseñar, que si nos vamos a la pestaña del menú principal, Academia, en las últimas versiones, y nos vamos al icono del manual del usuario, nos llevará a la web de ayuda de Putopills, donde si nos dirigimos al apartado de, configuración, observaremos que en el apartado, B, opciones de configuración, solo aparecen siete opciones, pero en las nuevas versiones, son doce las opciones, no siendo todas importantes para la configuración de Putopills, pero no mantienen el orden que nos indican en la ayuda. Una vez se nos abra el menú, pulsaremos sobre, configuración. En él, encontramos las, opciones de configuración, donde podremos configurar, Putopills, de forma que los datos que obtengamos sean correctos y adaptados a nuestro modelo de cámara. Si pulsamos sobre, unidades, tenemos dos opciones, elige entre el sistema métrico y el imperial. En sincronizar datos, nos muestra una serie de opciones como la de sincronizar datos con iCloud, en mi caso por tener un sistema operativo iOS, que podemos o no habilitar para guardar los datos en la nube. Sincronizar ahora, si pulsamos sobre esta opción, lo que haremos es sincronizar los datos, automáticamente lo pulsemos. Debajo, nos aparece en gris, última sincronización, es porque ya hemos sincronizado los datos anteriormente y viene indicado por la fecha y la hora, en la que lo realizamos. Debajo de esto, nos aparece, limpiar base de datos, y en gris nos indica que si lo pulsamos, eliminará los datos duplicados. Y debajo de este, en letras rojas, eliminar datos de iCloud. Esta opción no creo que haya que explicarla. Aperturas. Decide el sistema de aperturas que quieres utilizar en tus cálculos, paso completo, medio paso, tercios de paso. Los pasos en fotografía, se refieren simplemente al incremento de luz o reducción de la misma, en la exposición de nuestras fotografías, subir un paso, significa aumentar la entra de luz, y bajar un paso, por el contrario, significa disminuir la entrada de luz. Dicho esto, lo que seleccionemos aquí, tiene que ser igual a lo que tengamos en el menú de configuración de nuestra cámara, para que los ajustes sean lo más parecido y el resultado de los datos que nos depotopil sean los más exactos posible. Cámara. Predefine la cámara que más usas. Aquí seleccionaremos la cámara que tengamos y si no aparece en el listado, podemos añadir una en el botón de más, que aparece en la parte superior derecha. Tipo de mapa. Escoge entre 6 clases de mapas. Estándar. Satélite. Híbrido. Open Street Map. Open Kicle Map. Clásico. Open Kicle Map. Paisaje. En este apartado hay que decir que Potopils no tiene los mapas instalados, sino que los descarga y almacena en el buffer para que podamos visualizarlo. Así que es interesante llegado el momento de planificar algún sitio, es planificarlo todo antes con red o wifi para que se descarguen los mapas, y luego cuando lleguemos al sitio, ya los tendremos por si no hay cobertura. Trucos. Utiliza los mapas cuando no haya cobertura de red. Si crees que en tus salidas, no vas a tener conexión a internet, debes seguir los siguientes pasos, primero, antes de salir, selecciona uno de los siguientes tipos de mapa, Open Street Map, Open Kicle Map, clásico, Open Kicle Map, paisaje. Segundo, en el planificador, recorre las localizaciones que quieras visitar haciendo zooms de acercamiento y alejamiento para cubrir todas las zonas que necesites. Tenga en cuenta que Potopils guarda los mapas en la memoria caché y, si tu dispositivo tiene problemas de poco espacio de memoria, los mapas serán borrados automáticamente. Formato de sistema de coordenadas. Tenemos tres tipos. Grados decimales. Grados, minutos decimales. Grados, minutos, segundos. El Google Maps utiliza grados decimales, es el que yo tengo seleccionado por defecto, así si pico en el mapa para poner un pin de coordenadas en Google Maps, las coordenadas me las dará en este formato. Mostrar tu posición actual en los mapas. Tu posición actual. Actívalo para mostrar tu posición actual en los mapas. Es la mejor manera para visualizar si estás disparando desde el lugar correcto según la posición que guardaste en tu planificación. Es muy útil porque si haces una planificación de un sitio que no conoces, cuando estés cerca, tú estarás representado por un punto azul que se desplazará a la vez que te mueves. De esta forma nos acercaremos al pin que pusimos para la toma de la foto, y cuando estemos cerca o encima, habremos llegado al lugar y estaremos en la posición que planificamos para la toma de la foto. Azimuts. Tenemos dos tipos, referido al norte real, referido al norte magnético. Algunas consideraciones. Es el ángulo entre el norte magnético, al que apunta la aguja del compás, y la dirección al objeto o punto al que uno desea caminar, en nuestro caso, fotografiar. Los grados se deben contar de derecha a izquierda, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Azimut. Es el ángulo que existe entre el norte geográfico, por el que pasa el eje de la Tierra y se encuentran los meridianos geográficos, y la dirección al objeto o punto al que uno desea caminar o fotografiar, en nuestro caso. Los grados se deben contar de derecha a izquierda como se indicó anteriormente. Declinación magnética. Es el ángulo entre el norte magnético, al que apunta la aguja imantada del compás, y el norte geográfico o norte verdadero. Hay que recordar que los polos magnéticos no coinciden con los polos geográficos y que los polos magnéticos no están fijos, sino que cambian de posición lenta y permanentemente. Norte geográfico. También se le llama norte verdadero y en Potopils le llama, norte real, y es el que usa la Tierra como eje de giro para el movimiento de rotación, y que no coincide con el norte magnético. Norte magnético. Es el que encontramos con más facilidad. Solo necesitamos una simple brújula, esta se alinea con las líneas de fuerza del campo magnético de la Tierra. Enviar estadísticas anónimas de uso. Esta opción la podemos habilitar o no siendo libre su elección. Comparte los datos de cómo utilizas la aplicación, permitiendo a Potopils perfeccionarla y mejorarla. Los datos son completamente anónimos y no incluyen ningún tipo de información personal. Altura de uso del dispositivo. En la opción Visor de realidad aumentada, R, A, de las calculadoras de profundidad de campo, las líneas se dibujan sobre el suelo. Inicialmente se supone que el dispositivo se encuentra a 1,35 metros por encima del nivel del suelo. Desde esta opción puedes personalizar la altura a la que utilizas habitualmente el dispositivo. De esta manera conseguirás que las líneas se dibujen correctamente. Aquí es importante introducir la altura en la que normalmente utilizas el dispositivo, para poder representar correctamente la realidad aumentada. Reconocimientos. Este apartado hace referencia a los sitios de donde se han tomado los algoritmos y datos de terceros para que la aplicación funcione y nos proporcione los valores según la planificación que hagamos. Y que no es importante para nosotros a la hora de configurar Potopills. Y por último, versión. Nos muestra la última versión que tengamos instalada. Si lo pulsamos, nos mostrará una serie de pantallas indicándonos, que hay de nuevo en Potopills. Y esto es todo sobre la configuración. Es importante indicar que la configuración es algo personal, y aunque aquí se muestre las selecciones que yo tengo puestas en la aplicación, cada uno viendo este video que explica cada opción, lo configure a su forma y al uso que le vaya a dar sabiendo que es cada cosa. Muchas gracias y no te pierdas el siguiente tutorial de Potopills para fotógrafos. ¡Gracias! ¡Gracias!